Ladrones entran a robar un supermercado, más de uno, y la cajera, ahí lo vas a ver, la camarita es del lugar, tensiona el de gorra roja, y ahí otro de gorra en la entrada. Salta, va directo a la caja, sacar la plata, directo, queda la chica ahí. A un costado, otro en la otra caja, revisando una y otra vez, que no haya plata abajo, y se cansó ella, con la canasta, directamente, así, a los canastazos. Esto es hartazgo. Eso es hartazgo ya, directamente. Otro le dice que se frene, otro de los supermercados chinos, los ladrones igualmente terminan escapando, esto es en Merlo, supermercado chino, trató de defenderse, de esta manera ella, obviamente igual, el robo lo cometieron. O sea que era más de uno, y otro que queda en la puerta, mirá, uno, dos, tres, cuatro. Mucho para hacer no tenían, pero igual producto del hartazgo y el cansancio, le termina tirando las canastas a los delincuentes. Escaparon, no hay novedades por ahora, ni detenidos.